Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Compartiendo por Fe. Si bien es cierto que la mujer ha sido dotada de virtudes y vigor especial para usarlas en favor de su familia, hoy en día la historia nos dice que también la mujer es víctima de maltrato y de abuso. Y espero que para entonces ahora ya estés pensando en diferentes ideas y maneras de poder poner tus talentos al servicio de Dios para poder llegar a otras personas con la ayuda que necesitan. Es aquí también donde muchas instituciones se unen en un principio básico que es el de la generosidad y compartir, compartiendo por fe y también compartiendo nuestros recursos para que otras personas puedan mejorar sus condiciones de vida. Muchas mujeres también en su situación han sido dejadas en grandes desventajas, agregando a esto algunas desventajas de salud, físicas, que por situaciones hormonales se ven afectadas en su quehacer cotidiano. Esta es la historia de la señora Evelyn, que por azar del destino se encuentra en una situación difícil, pero entonces viene By Grace Charity para auxiliar dándole el impulso inicial que necesita en esta etapa para salir adelante y sacar con bien a sus hijos Lupita e Iker. Hará todo lo que pueda, se sobrepondrá a los obstáculos que el cuerpo le propone o le impone, pero saldrá adelante porque tiene ganas de triunfar. Esta historia le va a impactar porque nos habla de una mujer, como muchas mujeres en el mundo, que están dispuestas a hacer cualquier sacrificio por traer una mejor condición de vida para sus hijos y para sus hogares. Ella quería trabajar, pero necesitaba un triciclo, así es que el programa le probé yo un triciclo y también le dimos batería prima, que fueron dos cajas de nopal tierno. Ella lo corta, lo corta bien y lo empaca en bolsitas y los vende en el vecindario. ¿Cómo le hace? Sí, a dos meses hubo un triciclo y voy casa por casa con mi niña a vender nopalitos. Él no habla, pero él va con la bolsita, toca y ofrece. Y la niña chiquita de tres años, ella va y dice que te compran nopalitos en los pesitos. Ok. ¿A cuánto vende cada bolsita? A diez. ¿Diez pesos? Sí, a diez pesos. ¿Cuántos nopales son por taquete? Ah, enteros son cinco y en bolsitas son como, en picados son como unos diez, que se pican en cada bolsita. Ah, diez nopales en una bolsita. Sí, o sea, picados. Picados. Sí, y enteros son como unos cinco nopales. ¿Tiene alguna bolsita preparada de casa? Ay, no. 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 Y este, vende como veinte bolsitas diarias, son como doscientos pesos. Y este, a veces me voy a las nueve de la mañana y termino como a las cuatro de la tarde. Y ya llego, les hago de sanar a los bebés y espero que se duerman para poder pelar. Y me duermo ya tarde, como a las cuatro o cinco de la mañana porque sí es un poquito lento el proceso. Quita más tiempo la pelada que estar cortando las palitas. Bueno, me voy a las nueve de la mañana, llego como a las cuatro de la tarde porque pues hay más competencia, hay más señores, hay más personas que venden los palitos y tengo que ir más lejos. Pues de la venta de un día, separo cincuenta pesos para, como para ir a, para la renta, me cobran como seiscientos pesos y de ahí agarro como unos cien pesos para comprar otra vez la caja y este, y lo otro dinero. Este, ya compro, ya sea comida, un poquito. Pues el papá de los niños ya no, ya no quiso estar con nosotros y es un poco difícil pero no imposible y pues ahí estoy echándole ganas por mis niños. Y yo escuché que dentro de este proyecto tienen el compromiso de después ayudar a alguien. Sí. ¿Tú ya has pensado en esa parte? Ah, sí, de hecho yo le pregunté al pastor que si, de hecho yo conozco a una, a una viejita donde yo vivía antes en Amarelo Zuno, es un barrio, que al igual que yo, ella vende los palitos y ella quiere un, un triciclo, al igual, como parecido al mío, para su hijo. Como no camina muy bien y entonces mi pienso es ir acumulando un poquito de lo que tengo yo para así donar de lo que yo tengo, para apuntarle para un triciclo, para dárselo a él. Pues, pues, están impuestos a andar conmigo y la familia, por parte del papá de ellos, este, no pueden, entonces tengo que cargar con ellos. Improvisí un tricito con una bolsa de plástico y unos palitos para, por si llueve, no se mojen ellos. Y le puse ahí como un cinturón de seguridad, lo que usaba antes, como una cangurera que trae el clip para abrochar, como un cinturón de seguridad, para que no se me caiga. De estar con los nopales, tengo desde que estaba radicando en Estados Unidos y por falta de papeles, me deportó a migración. Entonces, por mi sobrepeso y padezco alta presión y colesterol, ahora las empresas están como un poquito más exigentes, no dan empleo, por esa, dicen que es crónico, no se quita, pero que no quieren esa personal gordita, así, y así se me dificulta trabajar, ya tengo como cinco años con el empleo, vendiéndonos palitos. Y bueno amigos, ¿qué les pareció la historia de la señora Evelyn? Qué mujer tan valiente, no es cierto. Dispuesta a ir por las calles, para poner en las manos de las personas un producto que será para su salud, pero no solamente para la gente, sino también salud financiera para ella y para sus hijos. Hay muchas mujeres como la señora Evelyn, en condiciones difíciles, que a menos de que se les dé un impulso, podrán hacer algo para mejorar sus condiciones de vida. By Grace Charity tiene ese principio, dar el impulso, para que a su vez las personas utilicen los recursos de que disponen, sus fuerzas, sus fuerzas, su vigor, para poder salir adelante con sus familias. Y ahora permítanme compartir con ustedes una hermosa cita, que nos alentará a trabajar por otros, donde quiera que estemos. Y dice así, En derredor nuestro, vemos necesidades y sufrimientos. Hay familias que necesitan alimentos, pequeñuelos que lloran por pan. Las casas de los pobres carecen de los debidos muebles y ropa de cama. Muchos de ellos viven en Tugurios, casi completamente privados de las cosas necesarias. El clamor de los pobres llega al cielo. Dios ve, Dios oye. ¿Estás dispuesto a ayudar tú? ¿Estás dispuesto a ver? ¿Estás dispuesto a ver?